El próximo video podría ser lavando esta bicicleta Es un nexo un poco, para no crearle tanta agua Hizo frío anoche, hasta cayó la helada abrigio Este va a ser nuestro tuben para acá Se tocó, al fin Ya, esta bicicleta fue la última vez hidrolavada Así que ahora le toca una buena aceitada de todos los pivotes y todas las piezas móviles Y nos vamos a quedar con el cuadro pelado Vamos, que se puede Una, una, está lista Dos Cachete la helada como está allá arriba Suelto el freno trasero Tengo las manos congeladas ¿Salió? Salió ¿Qué había ahí? Un plástico Ahí está Este plastiquito se cayó porque pasa por el hoyito Pero yo saqué el perno Este Va con este ahí Ahí Y ahí Ahí me aseguro que no se pierde esa pieza Vamos a sacarlo por acá Y ahí va a quedar colgando para allá Voy a sacar rápidamente la dirección Y la horquilla Veo que está duro este ¡Calor no hace! Suelto esto un poco Esto sí que está tan apretado Me he sentido tranquilo de que ya no se me corre el maní Si no es por un porrazo o algo Es firme esta hueá Un bloque No es liviana Pero es un bloque Uh, cachate Está saliendo agua Cuando lo bajé acá Vamos a hacer casomiso de esa hueá Tengo los dedos tan helados Que si hago mucha fuerza con ellos y no me doy cuenta Los rompo Porque no siento nada Entonces sale este Todo esto de acá arriba Voy a tratar de sacar con herramienta y todo Ahí va Toda la parte de arriba para afuera Y la parte que sale para abajo Tengo que sacar el caliper Se me olvidó ¿Dónde está mi cordenito ese? Oh no Y se me está congelando la mano terrible Este es muy bueno Yo quiero andar en bici hoy día Y lo estoy desarmando Pero así Calmaos, calmaos Va a quedar bien, va a quedar bien Esta se la prendí Al Zed Bike Hacks Estoy viendo a través de la cámara El compadre decía que si ponía esta de acá Dejais todo atrapado Perfecto Funciona Saludos al Zed Le mando saludos con mis manos congeladas Listo Estas son Son tremendas orquillas Un súper ancha Antes era mucho más La tecnología de las bici Impresionante Esta es como la hora de más frío Oh, mi cálice Un nudo Por ahí No Mierda Oh, esto lo veía derecho Con la bici en el piso Contra la Catalina, no Voy contra el pedal No va a poner guantes Oh, están congelados Ahí viene mi viola Congelada Congelada Esta ni la vamos a sacar Yo creo Vamos a dejar ahí Está completamente desarmada Casi Yo la tiraría arriba de la mesa Ahora Ya, primero vamos a sacar el shock Está suelto Esto estaba más apretadito Son dos cosas Que entre bien la llave Allen en la cabeza acá Hay que que esté bien para adentro Y que no esté rayando mi cuadro tampoco Entonces este lo voy a levantar mientras lo tiro para allá Ahí Este es el más Es un poquito más complicado que el otro Porque tiene estos Flip chip Que les dicen Ahí salieron los dos pernos Y eso nos debería dar que este shock sale Para alguna parte Le hago presión con el dedo Para que no pegue En el fondo que no haga Para allá Que no me pase esto Pum Sino que se salga suavecito Sigue con un poco de maña Ahí viene Ahí salió completo Completamente lleno de barro Pero Este está bueno Este está con mantención hecha Y se ha portado súper bien Tiene unos rodamientos acá también Pero están suavecitos A pesar de que está metido ahí en todo el barro Acá me No me gusta dejarla Estaba así Recién Nunca me gusta apoyarla para ti a cambio Porque esas postizas se doblan con puro mirarla Vámonos por acá Me encantaría que pudieran ver lo que estoy viendo Pero No sé si se ve Ahí va Es el primero Y el segundo está Un poco más atrapado para acá Ahí va Y este para sacarlo creo que hay que comprimir el cuadro Ahí está Este Y este No hay que perderlo Este es tapa Y este también es tapa Estos trancan los Los ejes Esa es la teoría de la tapa Ahí va uno Ahí va otro Tenía una colillita Este también tenía una colillita Importante no perder La colillita Pero creo que tienen una pequeña Allen ahí Que es parte de la pieza Yo pensaba que era el eje One Oh Que están pegadas Tenés que tirar para arriba y girar un poco Pero con la Allen bien metida adentro Porque si no Uy Está pegado Ahí sí Es girar y sacar Y creo que tengo otro más de eso Por acá Pernito En realidad es fácil Sacáis el perno Con una Allen de 6 Tratáis de que salga con la colilla Mira esto salió solo Salió todo junto Así que Y voy a desarmar este Como me estaba sin colillas Para el otro lado Bien metida la Allen Ya estamos Este creo que ya salió Sí Cayó una colilla que no había visto Vamos, vamos, vamos Que se puede Acá está la otra Tienen una forma Son como medias cónicas Tengo que ver De vuelta y vuelta Ya giró Ya giró Salió Esta es la primera vez Que desarmó este cuadro Y lo estoy encontrando Bastante grave De trabajar Aunque aquí vienen más colillas No, pero está bastante bien Sacamos el primer link Este es el pasador del de arriba Del de acá Media vuelta No creo que haya que darse Tantas vueltas Una vez que sabía hacer esto Pero Es la primera vez que lo estoy haciendo Y voy aprendiendo Sobre la marcha Ahí salió Otro perno gigante Este se ve como que Está más con agua Este le ha tocado más duro Merecía Mantención de cuadro Merecía, merecía La parte de acá Me está tocando ahí Ahí aprieto con el Allen Y aprieto el perno Y sale todo Está re fácil Esta hueá en verdad Este sí Lo voy a sacar de acá Hay un link Esto debería separarse en dos Una parte de acá Me la voy a bajar ahí Y acá hay otro link Y el marco está desarmado entero Ya ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Aún no lo sé Cuando no sabes cómo seguir avanzando Probablemente es porque te toca limpiar Así es que No está tan bueno Ahí no me va Voy a limpiar Voy a hacer mario Y les voy a mostrar cómo quedan Eso está como para la carátula del video Esta locura Es armarse de paciencia Y tratar de limpiar todas estas piezas Lo mejor posible Para después poder revisarlas con más calma Pero claro Esta cuestión es Es lento Es por esto que la gente Normalmente manda a hacerlo En vez de hacerlo Yo misma Yo Me encanta hacerlo Así que Me gusta poder Mantener mis cosas Esto se está viendo bastante bien Y estos rodamientos Igual tienen su El barro acá De Temuco es terrible Los de arriba están perfectos Los de abajo ya están mal traer Y estos de acá No sé si se escucha Se escucha como que fuera mi guante No sé si se escucha No debería sonar Estos están suavecitos Estos no suenan así Estos están más pero No desarmé No desarmé ni un rodamiento De la mega Pero les quiero mostrar Que es lo que haría Si este lo hiciera Ojalá esto no fuera tan puntiagudo Pero con cuidado Hay que entrar por el borde Y levantar el Mira este está seco Le hice un poco de daño ahí Pero Es mejor hacer la mantención Del rodamiento Si esta cuestión está asquerosa Este tiene dos Dos sellos Le voy a sacar los dos Podemos sacar rápido Todo este barro Todo este barro Y este Esto es pura grasa Que ya dio la vida Se mezcló con agua Se juntó con tierra Y empezó a gastar El El componente Ahí se soltó el tiro Pero luego pueden escuchar Como está Una vez que limpiaste El rodamiento Lo más que pudiste Toca Echarle grasita Y para echarle grasita Yo trato de explotarlos En grasa Le voy a ir echando ¿Ven viendo desde ahí? Sí Justo Lo voy a ir echando Y apretando para abajo Y lo voy a ir girando Como para que la misma Boquilla de la grasa Vaya metiendo la grasa A presión No sé si se fijan Que está como todo Todo con Grasita Le voy a echar incluso Un poco más A esta parte de acá Que podría estar Un poco más llena Entonces sí Me aseguro Que cuando entre el retén Va a empujar Toda la grasa Para allá Al centro de la pantalla Es re difícil Hacerlo Me entro el número Me tengo que Quedar ahí quieto Bueno Esto es lo que yo le hago Los rodamentos Tengo entendido Que es lo que hay que hacer Son fáciles de mantener Hay que quedarse la lata De sacarlo y de todo Entonces ahora que lo tengo En grasa entero Le voy a poner una tapa acá Le voy a poner El otro retén acá Sello Como quieran llamarlo Y ahora lo voy a apretar Lo apreto por los bordes Y toda la grasa Queda adentro O la gran parte No sé si lo pueden escuchar Ya casi ni se escucha Y ya no se va en banda Qué bacán Eso es lo que tendría que hacer Con cada uno de los rodamentos Del cuadro Pero no lo estoy haciendo Porque Esta tiene una característica Que Tengo esta grasera acá Pero no tengo la grasera acá Voy a tener que limpiar Todas estas piezas Así que voy a hacer Todo esto en timelapse Díganme Díganme quién lo ve primero Porque yo no lo veo todavía Se me cayó Se me cayó esa pieza En el repio Debo estar en el lugar Para estar trabajando Una bicicleta Pero quiero hacer videos Y ya no Acá está Mira Es muy incómodo hacer Esta cosa con guantes Porque son piezas muy chicas Pero van quedando Más o menos bien Y el sol Está apareciendo Por allá Estas piezas Tienen esos surquitos Ahí Le estoy pasando Una escogillita Acá Porque esos Trancan el pasador El perno completo Entonces Ahí los dejo Despejaditos Está saliendo un poco El solcito Y están cayendo Unas goteras Pero vamos a hacer caso omiso Tengo los rodamientos De la dirección acá Que están bastante buenos Estos dos Están filetes Acá tengo ya Lo del marco Y tengo que limpiar El marco Acá tengo limpio Todos los links Así que esto tengo que Chucha Me está cayendo agua acá Bueno Ya creo que estamos listos Acá tengo Todo limpio Así es que Cosas peores Han pasado en este Canal de YouTube Esta bala La voy a armar Así nomás Ya se puede Preparar estas piezas ¿Quién vio eso? ¿Qué pasó? ¡Qué hueá! Dije que íbamos a hacer esto ¡Ah! Bueno, ahí está Vamos a apretar un poco más acá Para que no se vuelva a apretar en esa Este habría que hacerle ahí Y aquí Este iría acá Este iría acá Esto ayudaría a que no entre tanta agua Y por el otro lado Lo mismo Ahí No saben lo fuerte que hay que apretar esta grasa Para que salga el agua Ahí Ahí Acá Y acá Esto estaría listo para instalar Y no están tan malos los rudimentos Se escuchan, sí Estoy seguro que se escuchan Mira Sí, se escuchan De todas maneras Y este otro Estos de arriba están espectacular A los de arriba casi les cae pura agua De lluvia No barro A los de abajo Estos están un poquito más duros Pero funcionando igual Así que Aquí Por ahí Acá Y acá Este yo creo que va a explotar No, qué bacán Estaríamos listos con la puerta de arriba de ese Y ahora estos No recuerdo en qué posición salirán No, esos son del shock Este y este No sé en qué posición No Estos son del shock Ups Esto Este Y este No recuerdo qué onda Pero Van acá por dentro Y yo creo que Así A ver Manual En un puro pantallazo Van como yo dije Ja, ja, ja Muy bien Acá Ahí Acá Y aquí Esta hueá parece que va a ser muy rápida A ver Ya tengo este link Está ese Está ese Está ese Voy a tener que echarle un poquito de grasa A este A este Estos creo que van con un poco de De un Con lo puro que hay en mi mano Yo creo que Todo esto debería entrar Más rápido de lo que salió Yo creo Porque ahora está todo limpio Ahora sabemos cómo funciona Vamos a acercarnos acá Me pongo de pie Y me preparo Esta cacha de ese Me encanta Ahí se tiene que haber metido una roca gigante Este link Este Esta parte de acá Cacha como está Por ahí pasa la rueda Esta bicicleta deja muy poco espacio Para el aro 29 Estoy pegándole la última Repasaba que esto no quede reventado en grasa Este debería Entrar acá Con este Estamos con sumo O que estamos haciendo Estamos armando un cuadro No, topo el tiro ¿Qué pasó? Ah Me equivoqué ya Este Este justo no va acá Este es largo Hay uno corto y dos largos Este es largo Este es el cortito Este Este va acá No se salió nada Ahí sí Entonces ahora este va a poder llegar hasta donde tiene que llegar No vamos a apretar nada todavía hasta que esté más armado Esta cola Tiene que entrar Aquí al medio No te creo que es tan fácil Este es el cuadro más sencillo que he desarmado en mi vida Es uno de los motivos también por el que me lo compré Pero ¿Dónde está? Para que entre Ahí entro Ahí está El otro es del otro lado para acá Así que voy a darme Aguante el cuadro Este debería ir acá Y ahí Me gusta esto Y acá tenemos el espaciador Y acá tenemos el espaciador Y acá tenemos el espaciador Esto debería entrar aquí Pum Le voy a poner grasita por acá Para que no se meta tan fácil el agua Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes Por ahí Al otro lado Para no dejar esta pieza flectando Una vez más Vamos bien, sí Vamos bien ¿Qué pasó? ¿Qué estás ahí tan chueco? ¿Cómo ha sido el otro? Ah, en la bolilla Se corrió el espaciador Se corrió bastante No voy a hacer tan fácil Sí, sí es tan fácil Ahí está Mira Sabía que era fácil de desarmar Esto es más fácil de lo que iba a hacer Escucha cómo se mueve ¿Ven cómo flecta, no? Esa parte de ahí Bueno, acá va un eje Así que Ya Voy a empezar a apretar pernos Para ajustar esto El torque hay que preguntarlo En la página web Yo no le voy a decir Porque Porque no sé Esa es la realidad Ahí Y ahora van las tapitas Que son estas Estas son las que Apretan el perno En posición Por ahí Perfecto Ahora tengo que poner los flip chips Antes de poner el shock Este va por acá Y yo lo ocupo en la posición baja Low Para que se quede en posición Low Perfecto Ojalá que se no se caiga Y este otro Un pelito más Glaciado Este Es como que Tengo que hacer recorrer Esto un poco Para arriba Para arriba Ahí Entonces este va Así Si no mal recuerdo No por el otro lado No por el otro lado igual Pero Ahí Entonces se se esconde ahora Damos por el descuadar Una vez más Y ponemos el shock Acá yo echo caleta de grasa Porque prefiero que se ature Por el agua Va este acá Va este otro acá Voy a apretar Y lo voy a sacar Para el exceso Y luego Esto le voy a echar un poquito Acá dentro Este va acá Este va acá Y estos dos pernitos Me van a acompañar Ustedes podrían ponerse acá Porque esta parte es más El trípode está más incómodo Que cualquier hueá Entonces este Debería entrar Por aquí Para acá Ahí me empiezo a topar Así que tengo que empezar a encajarlo Me empiezo a encajar acá Eso me deja que encaje acá Me encajó ahí Y está Por encajar acá Este Es el que iría acá Y este Voy a extender un poco el cuadro Si que puedo No, no me deja Necesito dos manos Ahí está Oh, maldito flip chip Lo empuje mucho Ahí está Ahí lo agarro Ah, listo El cuadro está Nuevamente operativo Se fue la helada Aquí fue donde empezamos Estaba todo blanco Ah Casi apretó el freno Ay, mejor hueá Mecánica de bicicleta Mecánica simple Dentro de todo No es tan complejo Las cosas Pasan así Suavecita No hay que hacer mucho cambio O sea Ya vieron como las 12 Son las 11, 12 Toda la mañana Ya estamos casi Tengo hambre No he comido nada Este día Me desperté Y me puse a hacer todo Ahí estoy Ahí esto es lo que les digo Tratar de Esa Ahora me estoy quedando Sin batería Tratar de que esa Suciedad Salga para afuera Y no se vaya Por el hilo para adentro Es lo posible Porque algo se va a ir para adentro Debería estar Harto mejor Voy a cargar el celular Y voy a seguir con esto En un rato más Yo creo Obviamente Armé la bicicleta Puse las ruedas Puse la horquilla Y puse las bielas Aceité un poquito La pata de cambio Porque hasta le va a tocar barro Ahora Entonces Lo mejor es que se vaya Todo pasado de lubricación A que se vaya con muy poquita Creo que eso es todo Por el video de hoy Si te sirvió algo De lo que viste aquí Dale un like Si tienes algún amigo Que le quiera hacer Mantención a su Le eché aceite a la cadena Que le quiera hacer Mantención a su bicicleta Compártelo este video Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos De este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal!